Considera los puntos 1, 2, 1, menos 1, 0, 2 y 3, 2, 0 y el plano pi determinado por ellos. Muy bien, ahora la ecuación de la recta R contenida en pi y tal que A y B son simétricos respecto de R. Tengo un plano y tengo 3 puntos del plano, A, B y C. Y me piden una recta que esté contenida en el plano tal que A y B sean simétricos. Sería esta recta. Punto medio entre A y B. Ajá. Y con el vector A, B y A, C. Y con ese vector y el punto K saca el punto medio saca el... El C no pinta nada. Vamos al C para sacar plano. Yo sé que la recta pasa por el punto medio de A y B. Voy a sacar punto medio de A y B para empezar. Punto medio de A y B sería 1, menos 1, 0, entre 2, 0. 2 más 0, 2, entre 2, 1. 1 más 2, 3, entre 2, 3 medios. Es el punto medio. Y la recta pasa por ahí. Ahora, para hacer una recta me hace falta también un vector director. ¿Con cualquier vector del plano? No, cualquier vector del plano, ¿no? Con cualquier vector del plano, ¿no? Con cualquier vector del plano sería perpendicular a A, B. ¿Haces A, B y le cambia los dos y le ponen 0? ¿Y tiene el perpendicular? No. ¿Y la separación del plano? No. 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 No porque es perpendicular a A, B, A, I, infinito. Te puede salir este, te puede salir este, te puede salir este, te puede salir este. Cambiando eso te puede salir cualquiera que es perpendicular a A y B, pero no está dentro del plano. ¿Cuál es el plano? Lo que sí sé yo es que esta recta es perpendicular tanto a A, B como al normal del plano. Y eso es lo que me da, eso sí me da la dirección de un vector que es perpendicular a A, B y está contenido en el plano. Vamos, el punto está contenido en el plano. Yo tengo que sacar dos vectores directores. El vector director de A, B, que sería menos uno menos uno, menos dos, cero menos dos, menos dos, dos menos uno, uno. Y ahora el vector normal del plano. ¿Cómo has sacado el vector normal del plano? Hago la ecuación del plano y ya está. ¿Tú tienes A, B, no? El que está contenido en el plano. Lo que es... Dos menos dos, cero. Y tienes el perpendicular, ¿no? ¿Dó? ¿De dónde sale ese? Otra vez que estoy diciendo que así no se puede porque te da infinitos vectores perpendiculares. Te puede dar uno cualquiera que no es el que está contenido en el plano. No es este. Puede ser este, puede ser este, puede ser cualquiera de las de... De vectores ese. ¿Hago la ecuación del plano? Más rápido es sacar el vector normal del plano. ¿Cómo saco el vector normal del plano a partir de los tres puntos? Pues el vector normal del plano, que sería este, es perpendicular a A, B y a C. O sea que si hago el producto vectorial de A, B por A, C me va a dar el vector normal del plano. Otra cosa es que saque la ecuación del plano entera, que también tendría que hacer eso. Bueno, no. No tengo por qué hacerlo. Pero yo lo voy a hacer así. Cojo los vectores. A, B. Que ya lo tengo aquí. Y A, C. Que sería 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 1, menos 1. Y me queda 2I más 2J más 4K menos 2J. Esa es el vector 2, 0, 4. Y es el vector normal del plano. Y ahora yo sé que el vector director de la recta tiene que ser perpendicular a los dos. Tanto el vector AB como el vector normal. Y se sale este vector, que es el director de la recta. Tengo que hacer el producto vectorial. Del vector director del segmento. Y del vector normal del plano. menos 1I. Más 2J. Más 4K. Más 8J. Que a mí como no me gusta tener tantos números Lo voy a dividir entre 2 Y me quedan menos 2 5, 2 Y ya tengo un punto Del recto directo De la recta Y ya lo escribí En la forma que más coraje hace Bueno, sale normal A este segmento Y este Vector Este y a este Que es el vector director Este Que es perpendicular a este Y a este Sale para acá Que es el vector director De la recta que estoy buscando Pero cualquiera no me vale Porque cualquiera Me daría cualquiera Y no tiene que estar Y tiene que estar contenido en el plano Para que esté contenido en el plano Me aseguro de que sea perpendicular Normal del plano Y si hay que hacer Dos vectores Dos productos vectoriales Pues sí Porque primero quiero sacar El vector normal del plano Que es el perpendicular Que es el perpendicular A este y a este Que es este Y luego usando eso Y este vector Que es el que va de A a B Saco el vector perpendicular De estos dos Y me da el vector director De la recta Que estoy buscando Que hay que hacerlo dos veces Y por qué no Hay infinitas formas de hacerlo La melodica Especiale Gracias por ver el vector Gracias por ver el vector Gracias por ver el vector